Aleluya, pueden tomar sus lugares en esta tarde, verdadero cristiano, vamos a identificar al verdadero cristiano en esta tarde Dios bendiga siempre a los que nos siguen a través de los diferentes medios, siempre les decimos desde este lugar que Dios les bendiga y que podamos ser de bendición para sus vidas lo que Cristo Jesús está diciendo en esta porción de la palabra de Dios, son palabras, escúcheme muy bien, son palabras muy, pero muy impactantes son muy penetrantes cuando habla de esto precisamente es justamente de lo que queremos entender, de lo que queremos hacer de lo que queremos nosotros alcanzar como hijos de Dios a lo mejor le vamos a decir Señor en tu nombre hice tantas cosas, yo fui un misionero predicaba la palabra de Dios, los demonios me obedecían cuando cuando invocaba el nombre de Jesús y yo decía todo es para gloria de tu nombre Señor es muy probable que haya sucedido, que en muchos haya sucedido, sin embargo Dios dice yo nunca los he conocido no sé quiénes son ustedes, no sé de dónde salieron yo no los conozco porque dice el Señor yo sí conozco pero a las que son mis ovejas segunda de Timoteo 2.19 dice que Él conoce a los que son suyos por eso es tan importante entender si nosotros realmente somos de Dios o no somos de Dios dice la Biblia que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello oígame bien, conoce el Señor a los que son suyos en otras palabras Él conoce a sus ovejas por eso todo aquel que invoca el nombre de Jesús tiene que aprender a apartarse de toda iniquidad en su vida quiere decir que Dios sí conoce perdón a los que son suyos y también los que son de Él saben perfectamente a quién están sirviendo en sus vidas nunca los conocí dice el Señor por eso es tan importante entender si realmente estamos dentro del ambiente de Dios o estamos fuera del ambiente de Dios en primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y versículo 19 dice de esta manera hijitos ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir así también al presente han comenzado a levantarse muchos anticristos por lo cual sabemos que es el último tiempo las palabras que está diciendo aquí el apóstol son muy importantes son palabras que tenemos que tenerlas en nuestra mente y entender lo que significa anticristo salieron de nosotros mas no eran de nosotros porque si fueran de nosotros de cierto hubieran permanecido con nosotros pero salieron oígame bien para que se manifieste que no todos son de nosotros o sea no todos son de los de los de nuestro equipo hay algunos que son medios contrarios al equipo anticristo significa dos cosas importantes número uno en el lugar de Cristo y número dos en contra de Cristo cualquiera que haga la obra de Dios y no la está haciendo a la manera de Dios está convirtiéndose en un anticristo no espere usted que se levante el personaje impresionante que la Biblia habla simplemente cuando estamos en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas estamos siendo anticristos porque no lo estamos dejando trabajar en nuestras vidas y en nuestros corazones no estamos dejándolo que la obra se haga de acuerdo a Dios no estamos dejando que Dios lo haga a su manera en nuestras vidas y entonces es cuando nos convertimos en unos anticristos porque le decimos Dios no necesito tu ayuda yo me las valgo por mí mismo no necesito de ti las palabras que Jesús y Juan hablaron realmente para mí son palabras muy impactantes son palabras que deben entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y creo que estamos viviendo en este tiempo en la época más peligrosa de todo el cristianismo y la pregunta sería ¿cuál es el peligro? que la iglesia tiene que enfrentar en este tiempo tan difícil actualmente en la época en que estamos viviendo y le voy a decir muy claramente a usted ¿por qué razón estamos en la época más peligrosa? porque actualmente la mayoría de la cristiandad entre comillas la mayoría de los cristianos no están distinguiendo quién es quién no están distinguiendo entre el bien y el mal tampoco están distinguiendo entre lo falso y entre lo verdadero en la época que estamos viviendo si en este tiempo por ejemplo si usted va a un lugar donde venden perlas preciosas y va a comprarse un diamante si usted no es experto en un diamante le van a dar una piedra que vale un dólar y la puede comprar hasta en 10 mil dólares ¿por qué? porque no aprende o a lo mejor no es experto en distinguir en lo que es una buena piedra y en lo que es una falsa piedra ¿y cómo podemos entonces poder distinguir algo bueno de algo falso? ¿cómo podemos distinguirlo? la forma para poder distinguir algo bueno de lo falso es ser un experto oígame bien un experto en lo bueno por ejemplo los que manejan el dinero dicen que se pasan cinco años entrenando su tacto tocando dinero tocando dinero tocando dinero tocando los billetes todos los días todos los días durante cinco años los que están trabajando en el tesoro de los países de las naciones llega el momento en que se hacen tan expertos que cuando ellos tocan un billete que es falso no necesitan ni siquiera que lo pase por rayo láser ni que lo raye para distinguir si es bueno o es malo simplemente con el tacto distinguen perfectamente los billetes falsos por eso es que tendremos que entender realmente a distinguir lo que es bueno lo que es malo lo que es verdadero lo que es falso y saber quién es quién en la carrera que estamos corriendo aquí sobre la tierra y la iglesia es una mezcla de cizaña y de trigo la biblia dice claramente Mateo capítulo 13 versículo 24 en adelante que allí es donde Jesús estaba tratando de ilustrar óigame bien la mezcla que existe entre la cizaña y el trigo entre las ovejas y los cabritos entre los escorpiones entre los coralillos entre los lobos por eso yo no creo y no creo que usted no debe de ignorar esto usted tiene que entender que a la iglesia que existe a la iglesia que tú asistes a la iglesia en la que te estás congregando óigame bien no es no es que no existan este tipo de situaciones todos los que se congregan en diferentes iglesias en diferentes lugares no son blancas palomitas la iglesia es una mezcla y aquí Mateo 13 24 Cristo nos enseñó claramente a través a través de esta parábola que estamos dentro de un ambiente donde tendremos que cuidarnos y tendremos que aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo entre lo falso y lo verdadero esta parábola Jesús se las propuso diciendo que el reino del celos es semejante a un hombre que sembró buena simiente en el campo o sea sembró lo bueno por eso tendremos que aprender a distinguir entre lo bueno y entre lo malo más durmiendo los hombres vino su enemigo sembró cizaña en el trigo y luego se fue es lo que muchas veces pasa a veces nada más llega hace una revoltija y luego se desaparece y Cristo lo estaba haciendo para ilustrar lo que es la iglesia de donde pudiéramos decir aparecieron los cabritos nos ponemos a preguntar de donde salió el coralillo de donde salieron los lobos si lo que se sembró era bueno de donde salieron hermanos que se dicen ser hermanos y resulta que realmente no son lo que dicen ni hacen lo que dicen que tienen que hacer que no debemos ser todos en la iglesia buenitos que no debemos todos de portarnos bien en la iglesia que no debemos de ser fieles que no debemos de ser honestos de donde salieron y como la hierba salió e hizo fruto entonces apareció también la cizaña y nos vamos a ir al 29 y al 30 de donde salieron y el dijo no porque cogiendo la cizaña oíganme bien ustedes tendremos que como hijos de Dios usted y yo tenemos que aprender tenemos que irnos entrenando para poder crecer en medio de un mundo que va en contra de nosotros aquí en esto el Señor nos muestra el bien y el mal y nos hace entender y nos hace saber que tendremos que crecer juntos en este mundo y no solamente tendremos que crecer juntos en este mundo sino también tendremos que crecer juntos dentro de la iglesia del Señor aquí en el versículo 29 dice no te preocupes por la cizaña si la arrancas a lo mejor te vas a llevar el trigo con ella déjala que crezca junto déjala que crezca junto y el dijo ten cuidado de esto déjala crecer lo uno y lo otro hasta la ciega y en el tiempo de la ciega yo diré a los cegadores primero cortenme bien la cizaña para proteger el trigo entonces la voy a cortar la voy a hacer manojitos ¿saben lo que son los manojitos? los voy a amarrar y los voy a quemar pero tendremos que crecer juntos tendremos que aprender a cuidarnos en nuestra vida diaria en nuestra vida cotidiana en nuestra vida en Cristo tendremos que cuidarnos porque va a crecer junto y la cizaña se adhiere tanto al trigo que se siente parte de la cosecha del Señor cuando no está viviendo una vida agradable a Dios cuando no está realmente dentro del ambiente del Espíritu de Dios en su vida y tendremos que ustedes y yo como hijos de Dios crecer juntos por eso tendremos que cuidarnos tendremos que ser realmente unos hijos de Dios donde vamos a sostenernos hasta que Cristo venga sin importar lo que esté pasando en nuestro entorno Cristo mismo tuvo esta experiencia entre sus discípulos no todos los que estaban con él eran hombres intachables entre ellos estaba el traidor que hasta lo entregaría tres años y medio o tres años por ahí aproximadamente anduvo con él comió con él lo conocía perfectamente sabía los planes sabía la visión sabía perfectamente todo lo que Dios lo que Cristo estaba planeando hacer sin embargo nuestro Señor permitió esto entre sus discípulos para enseñarnos la realidad que tendremos que enfrentar y que tendremos que oígame ver oígame estar viendo nuestras vidas y esto no debe de sorprendernos como hijos como hijos de Dios tendremos que saber hacer la diferencia entre el arrepentimiento que es de Dios entre los que estamos sirviendo a Dios o entre el arrepentimiento que es pura remordidera de conciencia que no es un real arrepentimiento hay un arrepentimiento que no es de Dios el apóstol Pablo lo explica perfectamente en segunda de Corintios capítulo 7 versículo 9 y 10 aquí nos explica el apóstol que la Biblia explica la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento porque dice la Biblia que Judas se arrepintió sin embargo significa que le remordió la conciencia pero nada más Judas traiciona a Cristo Pedro lo niega más delante podemos notar que el grado de pecado de estos dos hombres era el mismo hombres que andaban con Jesús pero Pedro al contrario de Judas dice la Biblia que lloró amargamente y se arrepintió de su pecado y se puede ver en el resultado que realmente fue un arrepentimiento no un remordimiento el apóstol dice ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios para que no te perdieras para que no hubiera pérdida para eso padeciste en esta parte pudiéramos decir Pedro aquí está la respuesta a tu arrepentimiento pero después dice el apóstol porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable de que no hay que arrepentirse más el dolor del siglo obra muerte más el dolor temporal el arrepentimiento el redorguimiento que no es según Dios no trae perdón a la vida del hombre según Dios trae arrepentimiento para perdón según Dios pero según la carne anda desesperado anda entristecido anda redarguido anda desesperado porque lo cacharon porque anda haciendo lo que no debe de hacer porque anda en la movida le llega la tristeza le llega el dolor pero no según Dios y es por su pecado que le dolió es porque se 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 arriesgó su familia arriesgó su 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 estabilidad arriesgó su vida diaria arriesgó su matrimonio y anda desesperado y está enfocado en el perdón de la esposa en el perdón de fulano en el perdón de mengano pero no en el foque el enfoque no está buscando el perdón de Dios Judas después de que de que entregó al Señor se arrepintió y estuvo dice la Biblia desesperado de tal manera que fue y les aventó las monedas a los sacerdotes para ver si de esa manera encontraba el perdón pero fue un perdón donde no se enfocó donde no fue a Dios donde no se dirigió a él para pedirle perdón para que llegara un arrepentimiento según Dios y que Dios lo haya perdonado fue puro remordimiento lo mismo lo mismo puede pasar en nuestra vida diaria usted puede ser que pase por situaciones difíciles donde está desesperado donde donde sabe que cometió un error y está en riesgo su estabilidad familiar y está desesperado porque la esposa le da el perdón pero no se no se enfoca en el perdón de Dios no es según Dios sino porque entiende lo que le va a pasar porque sabe que si que si no lo hace lo que le va a pasar en su vida lo va a tener que pagar con lágrimas aunque sean lágrimas de cocodrilo pero lágrimas porque ya nomás se calman las cosas la esposa lo perdona todo le da la normalidad paz que divina paz y lo empiezo otra vez a buscar por donde pelar los ojos eso es un arrepentimiento según la carne no según Dios lo mismo le pasó a Judas no fue un arrepentimiento según Dios como lo fue con el apóstol Pedro se enfoca en el perdón de su esposa se enfoca en el perdón de fulano se enfoca en el perdón de mengano pero no se enfoca en que Dios lo perdone ese no es un arrepentimiento según Dios en el capítulo 8 vamos a leer una historia muy bonita del libro de los hechos versículo 9 al 13 se trata de un tal Simón que se había arrepentido era un hombre mágico engañador que toda la gente de Samaria decían ser algo grande o sea era un Walter mercado así de famoso era podemos asumir que se había arrepentido pudiéramos decir se ha convertido este brujo a Dios ahora sirve a Dios ahora es diferente ahora el cambio es diferente pero oígame bien Dios conoce el corazón versículo 9 10 al cual oían todos los días atentamente desde el más pequeño hasta el hasta el más grande diciendo que esta es la gran virtud de Dios fíjese lo que decía este personaje y estaban todos atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo o sea los había mantenido bajo un control absoluto por mucho tiempo y ellos estaban atentos porque sus artes mágicas que hacía y en el versículo 12 más cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo dice que se bautizaban hombres y mujeres y notamos en el versículo 13 de esta porción que estamos leyendo que también Simón creyó bautizándose se llegó a Felipe y aquí es donde está lo importante de esta historia porque dice que vio y viendo que los milagros que hacía Felipe y las cosas que sucedían entre los apóstoles que estaba atónito de lo que estaba aconteciendo con ellos como que dijo estos son más poderosos que yo algo impresionante sucedió en la vida de este personaje pudiéramos decir que hasta aquí se ha convertido Walter Mercado al cristianismo dejó sus artes mágicas pero Dios conoce el corazón versículo 18 ya dijimos que empezó a mirar lo que sucedía entre los apóstoles y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo escuche les ofreció dinero les ofreció dinero y como vemos claramente y podemos entenderlo por la palabra de Dios que con Dios no se negocia con Dios no se hacen pactos con Dios no se pacta les ofreció dinero y ha escuchado usted últimamente yo me imagino mucho pero mucho mucho este tipo de expresiones haz un pacto con Dios y boom te van a aparecer 20 mil dólares haz un pacto con Dios y mágicamente te va a dar mucho dinero te va a dar mucha fama vas a ser bendecido vas a ser un gran personaje pacta con Dios y vas a oígame bien hacer que tus bendiciones sean abundantes en tu vida diaria con Dios escúchelo muy bien no se pacta sabe como se le llama esto cuando le dicen mándame tanto dinero y luego se te va a multiplicar sabe como se le llama a esto brujería y los cristianos se la están tragando no saben distinguir entre la verdad y la mentira y esto está pasando en las iglesias en las iglesias cristianas porque porque consienten esto cuantos simones encantadores se han levantado en este tiempo prometiéndole a los hombres bendiciones pero solamente bendiciones en esta tierra nunca les hablan del reino de los cielos nunca les hablan de las promesas eternas nunca dicen lo que realmente estamos buscando yo no estoy buscando ser un millonario un famoso una persona grande en esta tierra si dios lo quiere dar está bien pero voy a cuidar mi vida pero lo más importante para mí es lo que me espera en el reino de los cielos cuidado cuidado con simón porque está en la televisión está en la radio está en todos los medios es un brujo disfrazado de cristiano por qué razón los cristianos están comiendo esto porque ignoran las escrituras y el poder de dios mientras esto siga sucediendo simón va a estar feliz y contento recibiendo lo que quiere por qué porque su motivo era el dinero y quiso comprar el don de dios versículo 20 escúchelo para poder oígame bien recibir los dones de dios no tengo por qué pagarle a simón para ser bendecido de dios simón ponte a trabajar yo sé cómo pactar con dios entonces pedro dijo tu dinero perezca contigo quien te ha dicho que las bendiciones de dios se pagan con dinero quien te ha dicho que cuando yo le pido a dios él me dijo mi clavo a mí yo te responderé y te daré cosas grandes dificultosas perezca tú y tu dinero yo tengo una puerta abierta con mi dios a él le clamo y él me responde no necesito de tu magia quien te ha dicho que para poder ser bendecido a dios tengo que pagarle a simón yo sé que ustedes saben perfectamente de lo que les estoy hablando aquí está muy importante entender esto tu dinero pero perezca contigo de donde sacaste la idea de que el don de dios se tiene que comprar dimas con dios no se pacta no seas desvergonzado y no seas trinquetero no hay nada que pactar con dios él dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no entiendes pedro y juan cuando fueron a la oración a la oración adorar a dios estaba el paralítico a la entrada del templo y claramente le dijeron no tenemos oro ni tenemos plata pero lo que tenemos te damos o sea el oro y la plata no forman parte en el ambiente del espíritu de dios no tengo oro ni tengo plata pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo levántate y anda por eso es que tenemos que entender que cuando nosotros hemos venido al conocimiento de dios no le dijeron a estos haz un pacto con dios verás que te vas a sanar yo creo que estaba la gran oportunidad viendo la necesidad de las gentes porque es lo que hace dimas ve la necesidad de la gente ve la necesidad de las personas y dice pacta con dios para que te saque de esa miseria en la que has caído saque esa miseria de tus generaciones saca esto saca el otro saca 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 y sigue sacando hasta que te quede sin nada hasta que te voltee la bolsa al revés porque porque con dios no se pacta yo no tengo que andar negociando nada con dios él ya pagó el precio en la cruz del calvario él ya derramó su sangre vamos a decirle no tengo oro ni tengo plata señor no voy a pactar conmigo porque no lo tengo pero lo que tengo yo te lo ofrezco en el nombre de jesús aleluya aleluya no le hagas caso a dimas le dice te doy el paño sagrado y vas a ver las bendiciones que van a caer sobre tu vida tienes que parar esa brujería de dimas simón el encantador por eso entendemos por la palabra de dios que la vida y la conducta de judas debió ser irreprensible pero dice la biblia dice la biblia que era un ladrón es lo que dice la biblia de judas en juan 12 4 al 6 y el señor todavía le puso en este lugar a pesar de que dios lo puso aquí en este lugar dios escúcheme muy bien dios tuvo paciencia con él versículo 5 estaba muy interesado en que en que el ungüento que se había echado a perder lo hubieran vendido para dárselo a los pobres te imaginas lo que hubiéramos podido ayudarle a los hermanos con ese ungüento que se perdió pero realmente dice el versículo 6 no es que le importaba ayudar a los demás lo que quería era echarse el dinero a la bolsa y el señor todavía le puso en ese lugar y sin embargo podemos ver por la biblia que nunca fue salvo nunca fue un cristiano verdadero vivió una doble vida cuidado con esto vivió una doble vida nunca nunca adquirió la naturaleza de Dios dice en segunda de Pedro 2.21 y 22 algo que es muy impactante para todos aquellos que están óyame bien viviendo una doble vida en su vida después de que se ha convertido al Señor dice mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido se tornan atrás atrás del santo mandamiento que les fue dado porque les aconteció el verdadero proverbio el perro regresa nuevamente a su vómito y la puerquita por más que la adorne por más bonita que la ponga aunque le ponga moñito aunque le ponga chanel número 5 va a regresar nuevamente a revolcarse en el odio por qué regresó el perro al vómito por qué la puerquita regresa a revolcarse otra vez en el odio por qué por qué es su naturaleza para que el puerco no regrese al odio y la puerquita no se regrese y el perrito no regrese a comer su vómito que tiene que hacer cambiar de naturaleza ya le entendió verdad lo que le quiero decir diga ouch por qué regresa nuevamente a su vida pasada porque nunca experimentó a Dios porque nunca fue salvo porque nunca cambió de naturaleza siempre tuvo la tendencia a quererse regresar al odio y no refrenó esa naturaleza por qué muchos regresan a hacer las cosas que hacían antes porque su naturaleza nunca fue cambiada nunca resumieron la naturaleza divina de Dios nunca fueron salvos nunca nacieron de nuevo nunca sucedió lo que la Biblia dice si alguno ya está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron el lodo se quedó atrás el vómito se quedó atrás ahora soy nueva criatura en Cristo si has nacido de nuevo no tienes que tener las tendencias a querer regresar a lo que dejaste atrás que dejaste atrás solamente vas a tener la tendencia de regresar atrás si no cambias de naturaleza por eso es que tienes que nacer de nuevo no te sorprendas porque en la iglesia hay una mezcla de trigo y cizaña con la que tendremos que crecer juntos por eso el apóstol Pablo en segunda de Corintios 13 5 dice que tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos oígame bien examinémonos a nosotros mismos si estamos en fe si realmente estamos dentro del ambiente de Dios si realmente estamos sirviéndole a Dios no hay nadie que nos conozca sino nosotros mismos tenemos que entender que tenemos que ser probados nosotros mismos no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros si ya no sois reprobados o sea ya no vamos a ser reprobados porque entendemos lo que hay dentro de nosotros tenemos que saber si estamos en fe en Efesios capítulo 5 versículo 6 al 11 dice nadie os engañe por palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues aparceros con ellos porque en otro tiempo oiganme bien erais tinieblas en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad pues como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad o sea tenemos que entender la naturaleza del ambiente de Dios aprobando lo que es agradable al Señor y por último versículo 11 y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas sino mas bien tienes que aprender a redarguirlas la pregunta sería en esta tarde que convencidos o que convicciones tenemos acerca de lo que es el pecado que hay en tu corazón que sentimiento tienes hacia el pecado puedes ver el pecado como Dios lo ve lo puedes ver como la causa de los sufrimientos humanos del sufrimiento del hombre porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús como lo ves cuando yo peco me afecto a mi mismo y afecto a las personas que están mas cerca de mi aunque ellos sean inocentes simplemente mi esposa por ser mi esposa y por ser mis hijos mis pecados van a afectar a mi familia lo quieras entender o no lo quieras entender y luego la gente va a decir pobre familia no es esa la consecuencia de todos aquellos que siguen a Satanás y se desvían y se burlan de Dios no es ese el lugar realmente que escoge uno cuando se aparta de Dios hay quienes prefieren oír Dios nunca va a castigar Dios es buenito Dios es amoroso el cuidado o sea el haz con tu vida lo que te ve tu gana Dios nunca te va a castigar ese es el concepto que mucha gente tiene de Dios sin embargo la Biblia dice que Dios tiene preparado un lugar de tormento para aquellos que no le sirvan a él por último quiero leerles una porción de la Biblia que está en Romanos 13 12 con esto termino mi mensaje y lo espero la próxima semana si le quedaron si le quedaron ganas la noche ha pasado escuche bien la noche ha pasado y ha llegado el día echemos pues vamos a hacerlo echemos pues las obras de las tinieblas hacia afuera y vistámonos de las armas de luz vamos a vestirnos de la armadura de Dios vamos a vertirnos del ambiente de Dios en nuestras vidas y aprender a vivir una vida para Dios si no usted no es alguien pónganse de pie en esta tarde y lo espero para el mensaje número 3 de esta serie la próxima semana aquí es donde ustedes y yo tenemos que entender el plan de Dios para nuestras vidas si soy cristiano o no soy eso solamente usted lo sabe por eso decía el apóstol que tendremos que aprender a examinarnos nosotros mismos y desechar todas las tinieblas que pueda haber en nuestra mente en nuestras pasiones en nuestra vida diaria tiene que aprender a echar afuera todas las tinieblas comienzo